¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les voy a compartir una receta que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Vamos a aprender a hacer unas ricas y deliciosas enchiladas verdes. Espero de verdad les guste la receta y se queden a ver el videíto. Aquí los dejo con los ingredientes y el paso a paso de esta deliciosa receta. Ocuparemos pechuga de pollo deshebrada y cocida. También necesitaremos tortillas de maíz, queso, crema líquida, chile poblano o chile chilaca asado y desvenado, cilantro, cebolla, caldo de pollo, media crema o crema ácida y queso Philadelphia. Y bueno, pues ahora sí vámonos con el procedimiento. Súper sencillo. Vamos a poner el caldito de pollo, la media crema o la crema ácida, el chile chilaca y si lo quieres un poquito más picocito como nosotros que nos gusta el chile, puedes ponerle unos serranitos también para que quede un poquito más picoso y también le vas a poner el queso Philadelphia y un poco de sal. Ahora sí vas a poner dos sartenes donde vas a poner en uno menos aceite y en el otro muchísimo más aceite, porque en el que vas a poner menos aceite vas a poner la mezcla de la salsita que acabas de licuar y en el otro vamos a ir friendo nuestras tortillas. Un tip muy importante, no las vayas a dejar tan duras como unas tostadas porque al momento de quererlas doblar y rellenarlas se te van a romper. Entonces nada más dales así como que una media asustadita para que queden ricas y listas para ponerles la pechuguita de pollo. Entonces ahora que tenemos ya nuestra pechuguita de pollo, bueno deshebrada, vamos a ir rellenando nuestras deliciosas enchiladas de una en una. Ponle suficiente pollito para que sepan ricas y para que cuando se las coman pues ya saben estén así bien bien sabrositas y cuando ya esté lista nuestra salsita verde, pues ahora sí las vamos a bañar. Tú les puedes poner toda la salsita que quieras, el quesito, el cilantro, la cebollita y si tú gustas y esa es una opción súper deliciosa, las puedes meter al microondas para que se gratine ese riquísimo queso. ¿Qué tal amigos? ¿Se les antojaron esas deliciosas enchiladas? La verdad que sí. Entonces anímense a hacerlo, está muy fácil, ya vieron todos los pasos y los ingredientes. Y bueno, espero de verdad les haya gustado esta rica y deliciosa receta y pues ya saben nos vemos en el siguiente videíto. Déjenme todas sus peticiones para irlos complaciendo poco a poco y hacer sus recetas. Así que nos vemos en el siguiente videíto y les mando muchos besitos. Bye.